La Junta de Comunidades ha abierto el plazo de solicitudes para las ayudas al arrendamiento de viviendas hasta el próximo 28 de febrero de 2017, con el objeto de financiar parte de la renta de los arrendatarios de inmuebles alquilados, facilitando la permanencia en las mismas a personas físicas pertenecientes a sectores de población con escasos medios económicos. Los beneficiarios de estas ayudas deben ser personas físicas mayores de edad que sean titulares de un contrato de arrendamiento cuya renta no supere la cuantía total de 500 euros mensuales, 600 euros mensuales en el caso de familia numerosa, por una vivienda que constituya su domicilio habitual y permanente. La Dirección Provincial de Fomento ha recordado que entre los requisitos se encuentra ser titular en calidad de arrendatario de un contrato de arrendamiento de viviendas sobre un inmueble ubicado en el territorio de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Se concederá a los beneficiarios una ayuda de hasta el 40%, 60% en el caso de ejecutados hipotecarios, de la renta anual que deban satisfacer por el alquiler de su vivienda habitual y permanente con un límite máximo de 200 euros mensuales por vivienda.